Solamente estaréis hartas de que siempre diga que hace muchísimo calor en esta habitación pero es verdad he estado buscando por cierre y tierra y no sé si existe pero yo le inventaría un aire acondicionado que no tenga salida de aire caliente no sé si eso existe pero si existe por favor dejadme en los comentarios porque lo necesito no quiero abrir un agujero en la pared ni dejar la ventana abierta para que se vaya el calor necesito aire frío sin tener que echar aire caliente por algún lado necesito algo que te puedas llevar contigo tipo ventilador porque ya este calor es insoportable lo que voy a hacer hoy es un haul y os voy a enseñar todas las cositas que he comprado en lo que va de rebajas y también os voy a enseñar algunas cosas que tenía de antes de rebajas que cogí una o dos semanas antes de que empezara las rebajas todo es de verano básicamente porque aquí hace un calor horrible una cosa sólo es manga larga así que nada espero que os guste el haul y vamos a empezar voy a empezar sin ningún orden específico voy a empezar con las cosas que tengo aquí colgadas este vestido tengo tres tres vestidos me emocionado este vestido es un vestido de esfera me lo cogió mi hermana cuando se fue de compras con mi madre me envió una foto y me dijo lo quieres y le dije claro que sí es me parece que es muy muy bonito es un color beige y blanco tiene un diseño es todo beige de fondo y después tiene un diseño blanco me gusta porque tiene la parte de atrás un cuello bajo y creo que también es de rebajas y que seguramente esté y lo que más me gusta es los pompones estos los flecos estos que tienen la parte de abajo además que con el moreno con la piel morena queda súper súper bonito y creo que se costó 9 euros o 12 euros lo siguiente es otro vestido que cogí porque tenía un evento tenía el evento que fui con mi hermana el de Listerine y digo mira quiero comprarme algo que sea un poco más de vestir pero que a la vez me pueda poner muchas veces que no sea algo de sólo ponerme una vez y ya está o sea que no sea demasiado elegante eso me refiero y cogí este jolín que no me puedo está súper doblado vale y cogí esta camisa vestido es un vestido pero tiene forma de camisa con cuello mao algunos botones aquí y después las mangas así anchas de murciélago y después es alto os voy a enseñar os voy a dejar por aquí alguna foto para que lo veáis puesto me lo puse me lo he puesto ya varias veces y es súper súper cómodo me encanta no da calor es perfecto para el verano me gusta tanto para llevarlo todos los días y también es perfecto para ir a la playa porque es muy muy ligero y este creo que no era de rebajas que me costó 25 euros es de zara lo siguiente es esto que lo acabo de coger cuando estuvimos de vacaciones en calpe con mi familia y cogí este sombrero sabéis que tengo el sombrero que siempre me pongo en invierno que es el negro básico pues ahora tengo quería uno de verano y he cogido este que tiene una tela muy finita me parece que es perfecto es beige como podéis ver es de zara y costó 9,90 en rebajas así que seguramente está si lo vais a buscar lo siguiente es este pantalón este pantalón no es de rebajas este lo cogí justo yo creo que una semana antes de rebajas antes de irme a barcelona para la boda de marta y es este pantalón que es de una tela de santelina tiene flecos a los lados es muy cómodo queda genial parece que es perfecto para este verano ya me gusta mucho llevar vaqueros o pantalones negros entonces necesitaban los pantalones negros cortos así que cogí estos y me encanta son súper cómodos y bueno este vestido lo cogí también antes de que empezasen las rebajas y me lo llevo puesto a barcelona lo podéis ver en el blog y he de decir que me encanta este vestido es muy bonito vale mirad no es un vestido es un es un pantalón es un como se dice un romper un mono tiene detrás o sea tiene por debajo de su pantalón pero es como si fuese un vestido vamos es manga larga o sea que ahora mismo da muchísimo calor pero cuando yo lo utilicé era perfecto lo único malo es que yo cogí la talla s y lo he lavado una vez y se me hago dos veces y se me ha encogido tanto que no me lo puedo poner ya creo que eso voy a tener que dar a alguien porque es demasiado corto o sea si me lo me lo subo me lo pongo para adelante se me ven las partes de atrás y si me lo he hecho un poquito para atrás para que sea más lo más largo se me ve todo por delante así que es imposible lo he intentado estirar incluso lo he lavado tal cual pone la etiqueta pero se ha encogido no lo entiendo pero como podéis ver es muy muy bonito si le corto la parte de abajo puede actuar como camisa porque es súper ancho pero bueno este y creo que costó 25 euros de zara no es de rebajas esta la acabo de coger hace una semana con el sombrero en calpe no no era en calpe en ondara un centro comercial y cogí esta que es blanca sin mangas es me he puesto una meta me he puesto una meta en la cabeza y es no cogerme tantas camisas camisetas blancas porque siempre que llegan las rebajas me emociono y me compro 10 camisetas blancas y después todo lo que tengo es blanco y no puedo combinar parece que siempre voy igual vestida así que en este juego sólo van a ver dos porque me he portado bien y esta es una que me parece que es súper bonita relajada para cualquier día lo que me gusta es que tiene los bolsillos esos delante y nada es básica es normal y me costó 12,99 la siguiente es esta camiseta que la cogí igual no esta la cogí antes de irnos de vacaciones me costó 15,99 y como veréis no es blanca y bien por mí es un color salmón con unas tiras que parecen como imitación de piel o no sé si son de piel no me la he probado aún espero que quede bien es preciosa me parece que es muy muy bonita y que va con todo me encanta este color la siguiente camiseta blanca que es la segunda blanca que tengo es esta que la cogió también mi hermana porque le gustó muchísimo y he visto un haul de arancha de night non stop y la tiene ella también me encanta esta camiseta porque es un crop top es de rebajas creo que costa 9,99 no 12,99 y es blanquito de zara o sea blanquito no es como un crudo es como un crudo y tiene unas mangas súper bonitas me encanta este cuello raro y nada es corto y tiene por detrás abierto es precioso lo siguiente es blanco con negro no es blanco blanco es blanco con negro así que me lo permití y es esta camiseta igual de zara sin mangas ayer me la puse y es verdad que es un poco bastante escotada así que te la tienes que poner con un sujetador que no se te vea nada que te proteja bien pero me parece que es súper bonita igual relajada para todos los días todos los días pero también la puedes vestir un poquitín y es cortita este lo cogido también en de vacaciones que es más de invierno esto así que es más de invierno es una tela más no de invierno a lo mejor de otoño una tela más de jersey más gruesita y es esta a mí no me suele gustar el rojo en mí pero este me parece que es muy bonito es un burdeo es un poco más oscuro y esos burdeos blanco negro es un vestido cortito tiene bolsillos y también está de rebajas por si lo queréis ir a coger es precioso me encanta lo siguiente es esta camiseta que me la dio mi hermana por mi cumple que no os la había enseñado por eso os la enseño es bueno si la la había enseñado pero no un hola es esta camiseta es una blusa una camiseta no sé lo que es esta parte de arriba que es sin mangas es dura es color caramelo como podéis ver es genial y es un crop top este no es de rebajas no sé si ha llegado a rebajas pero es precioso y va con un montón de cosas esta camiseta o sea le llamo a todo camiseta lo habréis notado esta camisa es una camisa hiper fina de un pleno es lino no lino hiper hiper fino transparentísima tiene el cuello de camisa normal y después tiene un bolsillo a este lado con esta rogadísima lo que he hecho es que la acabo de sacar de la maleta es me la te con un nudo aquí porque llevaba unos pantalones altos y me parece que queda muy bonito así atado de la parte de delante me gusta muchísimo porque te la puedes poner te la puedes poner en vez de un vestido para ir a la playa o a la piscina te pones el bañar después esa te la pones encima de la remangas un poquitín y queda súper bonita porque es muy ligera y no da calor después de un mini break que seguramente no os habréis dado cuenta e ir a darle fecha a mi bebé porque tenía hambre y ahora tengo aquí justo al lado mía acompañándome aquí sí lo siguiente es esta falda estoy muy orgullosa o he traído la de mi hermana mi hermana se compró la misma yo también me la había puesto y la había quitado la etiqueta así que por lo visto esta es la de mi hermana pero bueno no se lo digáis tengo una nueva otra vez he cogido esta falda de Stradivarius creo que costó 12,99 parece que es buenísima la venden habéis visto seguramente esta falda en todas las tiendas en todos los blogs en todas las instagrams todo el mundo tiene esta falda o sea ese estilo de falda esta que es un poco más alta que te la pones alta tiene botones delante y la hay en vaquero en negro en blanco en todos los colores del mundo a mí me gusta llevar blanco y negro muchísimo así que digo mira en blanco queda preciosa seguramente además que esta no es nada ancha de cintura entonces no se te cae a mí me soy delgadita entonces se me va cayendo a lo mejor la talla ese de alguna otra tienda se me cae pero esta me queda perfecta es muy cómoda es más corta me gusta que sea más corta que larga he visto que hay algunas así de este estilo que son un poquitín largas a mí me gusta cortita así que nada es esta 12,99 como he dicho y me encantó estos pantalones de Zara que he visto que tienen una mancha no sé si la tienen la mancha esta antes o después de que me los comprase pero tienen una mancha aquí verde como podéis ver son hiper finos un poquitín transparentes no sé si espero que cuando me los ponga no pero son de una tela como de lino azul clarita muy muy fina después tienen un diseño en blanco y son un poquitín altos quedan perfectos un poquitín más de vestir si te quieres vestir un poco más te lo puedes combinar con una camiseta blanca de tirantes no sé me parece que son ligeros y perfectos para el verano ah no no es una mancha es la etiqueta esta verde los siguientes son esos pantalones que los cogí también ahora que estuvimos de vacaciones los cogí porque mi hermana tiene los mismos y me los pongo o sea se los pone ya muchísimo en invierno y yo se los quito muchas veces y me los pongo y quería unos iguales y son estos grises que han salido para rebajas son vaqueros, pitillo, grises y después tienen cremalleras abajo y quedan justos no quedan demasiado largos yo quería unos que fuesen justos y que no tuviese que doblármelos en la parte de abajo así que estos me quedan perfectos no demasiado largos son súper ajustaditos, estirantes que es lo que más me gusta y me costaron 17,99 seguramente van a bajar más este no es de rebajas es un pantalón que me cogí no me acuerdo cuándo creo que si una o dos semanas antes de las rebajas la vez esa que fui de compras con las otras cosas esa misma vez y cogí este pantalón que quería algo un poquitín más de vestir porque yo tengo mucha ropa informal entonces quería algo más de vestir aunque estos pantalones así como se ven no parecen mucho tienen que plancharse, son de una tela un poco más, una tela pesada, más de vestir en mi opinión tienen un cinturón en la parte de arriba y estos dos bolsillos en la parte de atrás me los pongo altos, me gusta poner menos altos pero si quiero estar un poquito más cómoda quiero tener un look más relajado me los pongo bajos en las caderas vamos, me encanta el color, me parece que es muy bonito y igual va con todo vamos ahora con los zapatos que esta vez tengo cuatro pares de zapatos los primeros son estos zapatos que me los habéis visto no he parado de ponerme estos zapatos y otros desde que los tengo prácticamente es todo lo que me he puesto este verano y son estos, son de Pull&Bear, me los dieron mis padres por mi cumple y tienen una tara, las cambié las otras y mira, estas les ha pasado lo mismo se abren, me encantan, no las he querido devolver, estas son las segundas que tengo no las he querido devolver, las voy a llevar al zapatero porque me encantan y son súper cómodas pero la tara esa es que se abre la parte de abajo así que si las habéis comprado se los van a abrir, sí o sí porque a mí se me han abierto las primeras se me abrieron, se me estropearon y las tuve que devolver y estas, pero ya las llevo al zapatero y ya está y me está jugando y nada, son estas que me las pongo muchísimo, creo que les costaron a mis padres 30 euros no sé, por el estilo hace unos vídeos atrás os conté todas las cosas que para mí eran esenciales para el grano, cosas que yo tengo que tener sí o sí o que están a la moda y que me gustaría tener y comenté que quería comprarme unas plataformas porque siempre me pongo las de mi hermana que son bronce y de Double Agent USA se llama me enviaron estas plataformas como podéis ver son marrones están súper usadas me encantan estas plataformas desde que me las enviaron no he parado de utilizarlas he de confesar que me he caído casi caído más de 5 veces pero una vez que aprendes a andar ya está yo me las pongo todo el tiempo es verdad que también me dolía un poquito la parte de arriba pero como son piel se empieza a estirar y se amolda tu piel y ahora son súper cómodas me las he puesto hasta para la piscina como podéis ver están un poco ya hechas vuelvo pero me encantan son muy muy cómodas y... sí lo siguiente que cogí fueron estas sandalias en Zara que no son de rebajas creo que me costaron 35 euros y creo que están ahora mismo sí, las vi el otro día por no sé si 20 euros no sé mucho más baratas yo las cogí porque como no tengo casi cosas de vestir y quiero vestirme un poquitín más elegante cuando voy a eventos o cuando tengo que ir a una cosa a un sitio más especial a una ocasión más especial entonces digo mira necesito unos tacones y como yo no sé andar canterrones he tenido que coger algo que sea un tacón pero un poquitín más bajo que me dé altura pero que pueda andar y no me vaya a caer así que he dicho mira estos me encantan son súper cómodos me los habéis visto también un montón de fotos en Instagram y nada me encantan me parecen preciosos perfectos porque son nude y van con cualquier tipo de ropa y... sí última cosa estos zapatos wow ¿qué creéis? ¿que son un vestido o no? yo creo que sí yo creo que sí me encantaron desde el momento en que los vi sé que son un poco grandes chunky rockeros pero no sé los vi y me encantaron me los puse con el vestido este para ir al evento de Listerine y me parece que quedaba muy bien son de Zara no sé si están de rebajas pero a mí me costaron no sé si 25 euros o por ahí y nada son muy muy cómodos igual tiene tacón yo quería siempre quiero llevar cosas de tacón porque quiero estar un poco más alta pero quiero que sean cómodas que es lo esencial estas son súper 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 cómodas en serio y las he visto en un montón de tiendas las tienen en en Berska las tienen en no me acuerdo alguna otra y Zara claro así que nada estas que os parecen y ya está esas son todas las cosas que os quería enseñar dentro de uno o dos meses volveré con otro haul seguramente y os enseñaré más cositas decidme también si queréis que os enseñen diferentes tipos de haul tipo hauls de comida o hauls de no sé otra cosa que me habéis pedido muchas hauls de la ropa que le compro a las niñas no sé realmente cuántas a cuántas os interesaría porque seguramente no todas sois madres como yo pero decidme de todas formas si os interesa si alguien lo comenta poned like en ese comentario para que vea yo que si queréis que lo haga o no cualquier tipo de haul que queráis dejármelo en los comentarios o si queréis que haga algún tipo de vídeo de maquillaje o lo que sea con un producto específico que ha salido y que queréis probar yo lo compro por vosotras y os digo que pienso así que dejármelo igual en los comentarios y os envío muchos besos muchísimas gracias por apoyarme muchísimas gracias por ver todos mis vídeos y poner likes sois las mejores sinceramente lo digo os envío muchos besos y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo